En el capítulo 3, pero vamos a empezar con una pequeña oración. Señor, en esta noche este grupo de hermanos y hermanas se reúnen para reflexionar en tus palabras, para meditar en tus caminos y te pedimos, oh Dios, que nos guíes en este proceso de reflexión y que tú ilumines nuestro entendimiento y que podamos comprender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad de este camino que tú has cogido para nosotros. Bendícenos a nosotros y a cualquier otra persona que haya de llegar. Ponemos las cosas en tus manos y te las pedimos todo en el nombre de Jesús. Muy bien, aquí hay varias cosas en este capítulo, se las vamos a tomar por diferentes secciones y si acabamos, acabamos y no lo dejamos con la noche que viene. Todo depende de las preguntas, de los comentarios, de la discusión, que se dé en medio de la estancia. Dios te bendiga. Estas son las sillas radioactivas. Ellas brillan en la escuridad. Nadie te marie en la piel. Es una cosa increíble. Ok, tienes que poner la cámara esa en otro sitio. Vamos a poner mirando para el pecho. Bueno, mirando para allá, a ver qué va a pasar. Muy bien, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras que las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas, necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancias y apártate de los tales. En primer lugar, noten la preocupación que tiene el apóstol Pablo, que la gente se mantenga dentro de lo que Jesús está enseñando. O sea, hay gente que ya a esta altura se están apartando. Y él comienza a explicar qué es lo que aparta. Y lo interesante para mí, y lo vamos a ver esta noche, las cosas que apartaban a los cristianos hace dos mil años atrás son las mismas cosas que nos apartan a nosotros. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí están ciertas personas que comienzan a enseñar y a predicar otras cosas. Y él dice que esta gente están envanecidas y que deliran, ¿no? Todavía hay personas que quieren llamar la atención, necesitan reconocimiento, buscan la fama. Y a nosotros nos parece que no. Pero dentro de las iglesias nuestras hay personalidades cristianas. Es como la farándula en Cristo, ¿sabes? Y hay ciertos predicadores que son los que son como los cantantes favoritos, tú sabes, que tienen la número uno. Y ese es el mejor predicador y ese es el que hay que invitar. Y los músicos es lo mismo. Los cantantes es lo mismo. Hay una farándula cristiana. Y hay gente que quiere sobresalir. Es una competencia tremenda. Y ahí estaban compitiendo ellos unos con los otros. Buenas noches. Amén. De manera que esta gente se promueve en ellos mismos en vez de estar promoviendo a Cristo. Ahora, ¿lo va a aplicar a la situación de la iglesia primitiva? Y en un sentido se parece mucho a la nuestra. La iglesia primitiva no había concilios, no había denominaciones. Entonces, bautistas, metodistas, nada eso existía. Entonces, ¿cómo iban los predicadores y la gente cantar y administrar a las diferentes iglesias? Pues el que llegaba y se presentaba, ¿era el qué? O al que recomendaba. Todavía bien día nosotros decimos, ¿tú conoces a alguien que va a invitarlo? ¿Tú lo has oído? Nunca, pero tú sabes. Es así. Es una cosa muy informal. Y por lo tanto, los falsos profetas tenían la puerta abierta. Los predicadores tenían la puerta abierta. La gente que cantaba, ministraba, tenía la puerta abierta. Era bien fácil ir y hacer este tipo de cosas. Entonces, en una época, cuando no hay teléfono, no hay celulares, la comunicación no es muy rápida. Tú no puedes ponerle en alerta a las otras iglesias. Porque de aquí van para allá. ¿Ves? Eso era una situación bien, bien peligrosa. Y lo más que ellos podían intentar hacer es no invitar a nadie, a menos que tú no supieras, con certidumbre, que la persona tenía algún tipo de credibilidad. La iglesia primitiva se desarrolló a base del carisma, de predicadores itinerantes, de evangelistas. Y el cristiano tenía la costumbre de recibir la gente. Y el problema de eso es que recibe lo bueno, recibe lo malo. ¿Ve? Eso hay gente que quiere volver a ese estilo de vida, pero es sumamente peligroso y ya la iglesia pasó por eso. Y por eso, en una etapa posterior, la iglesia empieza a organizarse. A ser más formal. A limitar ciertas gentes y ciertas cosas. A poner reglas, procedimientos en sitio. Para poder defenderse. A mucha gente le parece que algunos de los ministros tenemos mucho orden. Hay una razón para eso. Porque si no, cualquier loco se para en la iglesia a decir cuarenta cosas. ¿Está bien? Tú tienes que buscar una manera de proteger el rey. Y cuando yo estaba en el seminario, una de las cosas que yo hice, creo que se las he compartido a ustedes, me puse a investigar y a estudiar claramente la iglesia de los años 5, de ese segundo siglo. Y era sumamente fascinante la vida de los cristianos en aquella época. Les digo que es vernos a nosotros. Son los mismos asuntos, las mismas preocupaciones, los mismos retos. Lo que pasa es que tienen otros nombres, tú sabes, pero es lo mismo. A mí eso me animó mucho. Porque a uno a veces le parece, después de dos mil años, nosotros como, ¿cuánto nos hemos desviado de la fe? Pero no, no nos hemos desviado tanto. El problema de nosotros es que tenemos los mismos problemas. Los mismos. Y eso que tenemos internet. Y celulares. Son los mismos, ¿verdad? Eso todavía está ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo no tengo problemas a veces con invitar gente que yo no conozca. Porque a veces hay que dar una oportunidad a alguien y probarlo. Lo que la Biblia dice es probar los espíritus, a ver si son de Dios. Yo los pruebo. A veces me quemo, ¿verdad? A veces el que uno trae, pues no es de Dios. Pero por lo general, hemos salido bien. Lo único que va a ocurrir si yo invito a alguien que no es del Señor, esa es la última invitación que va a recibir. ¿Me entiendes? Las personas que deben venir, nos deben honrar y honrar al Señor. Y es mejor que lo hagan bien, porque si lo hacen mal, ahí se queda. Ahí se queda. O sea, nosotros no podemos tener un sistema 100% infalible. Somos seres humanos. Pero no. Yo he conocido en mi vida ministerial evangelistas que son bien pillos. Y son tremendos evangelistas. Ustedes no se pueden imaginar los ciertos evangelistas que tienen renombre. Son sumamente famosos y poderosos. Y yo he tenido que sacarlos de mi iglesia y decirles, tú no vuelvas mal. Pues son unos pillos. ¿Está bien? Y uno lo escucha y dice, pero eso es que es un gran predicador. Sí lo es. Sí lo es. Es un gran predicador. No nos dejemos llover por las palabras. No es por lo que dicen. Es los frutos. Es los frutos. Ajá. Ajá. Le vendieron todos los dos. Le vendieron la lengua. Y después me di cuenta que la cosa. ¿A qué hora está puesta? Esto es muy, está grabado. Le llamamos a esto. La segunda cosa que menciona el apóstol aquí es que producen pleitos y contiendas. Igualito que hoy. Cuando una persona necesita hacerse famosa, vender libros, vender DVD, y se tiene que promover, es que necesita seguidores. ¿Cómo los artistas? ¿Tú aprendes de televisión? Ellos lloran porque es mi fanático. Yo amo a mis fans. Tú necesitas seguidores. Porque esos son los que te van a comprar los DVDs y los sigue a ti. Que nadie te toque a tu gente. Así son estos predicadores. ¿Ven? Y ellos tienen su fan club. Y estos son los que les siguen, los que les apoyan, los que les mandan ofrendas. Yo no sé cuántas... Mi esposo y yo empezamos a pastorear una iglesia y no había presupuesto. Una iglesia que era una iglesia de clase media alta. Había gente pudiente allí. La iglesia no podía operar. Porque Reymundo y todo el mundo le estaban enviando al misionero este, a la banalista aquel, a la sierva aquella, al siervo. Y quedó en la iglesia local. Fue un proceso de educar a la gente. ¿Está bien? Tú, tierra, donde tú comes. Donde tú te alimentas espiritualmente. Fue una guerra. Finalmente lo agarraron. Y la iglesia arrancó. ¿Está bien? Porque estos hermanitos necesitan eso. Por eso usted prende el televisor. Envíame a una ofrenda y Dios te va a bendecir. Ese es el proceso. ¿Está bien? Ellos necesitan, como en Facebook, seguidores, ¿verdad? Y tú le pones el like y todas estas cosas. Ellos necesitan el apoyo de ustedes. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Y son excelentes cantantes y predicadores. Pues, honestamente, montan un show, es un espectáculo tremendo. Yo no puedo decirle otra cosa. Porque si no hacen eso, no cobran. No cobran. No persuaden a la gente. Pero la iglesia cristiana es fácil comercializarla, explotarla, manipularla, abusar de ella. Bien fácil. Ay, ¿qué pastor tiene que encontrarse el cielo? Mira, eso predica tremendo. ¿Está bien? Esta es tu iglesia. ¿Está bien? Tú te sientas a la mesa aquí. Y el siervo nunca viene aquí. Hay otra persona que te pastorea y no es el siervo. A él le importa un pepino. Tu bienestar espiritual. Es lo que quiere es tu ofrenda o tu diezmo. Y la gente, a veces, no se me encanta de eso. ¿Está bien? So, eso es importante para nosotros. Pero le digo que es el mismo problema de aquella época. Es el mismo problema de hoy. Mismo problema de hoy. Tercero. Esta gente ve en la iglesia como una fuente de ganancias. Y el ministerio. ¿Verdad? Eso es lo que dice al final del cinco. Es el cinco. ¿Verdad? Que estas personas ven esto como una fuente de ganancias. O sea, apártate de los tales. Una fuente de ganancias. Déjenme decirles que esto no es solamente los misioneros, los evangelistas y los profetas. A veces los pastores también. Eso es triste decirlo. Pero es verdad. ¿Perdón? ¿Perdón? Seis. Capítulo seis. Estamos en el verso cinco. Capítulo seis. No estamos hablando aquí de que un ministro no se merece un salario. Se lo merece. Pero cuando la persona desmedidamente está explotando las arcas de la iglesia, usando el dinero de la iglesia inapropiadamente, ya eso es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que ver ahí. El cielo, el hombre de Dios es digno de su salario. Ese no es el asunto aquí. Es lo inapropiado. Es que cuando cruzamos ciertos límites, estamos haciendo las cosas muy feas. Yo he visto pastores que no les basta un carro que a la iglesia les compren. Les compren dos, tres. Tienen yates. Tienen condominios aquí, condominios allá. A mí, esto no es para esto. Eso no es para esto. Si tú quieres darte ese tipo de vida, escoge otro lugar para trabajar. Porque la iglesia no es para esto. La iglesia es para servir. El sueldo del ministro tiene que ser adecuado, pero no es una cosa excesiva. ¿Está bien? Porque lo único que tiene es servir. ¿Está bien? No quiero que me malinterprete. El pastor tiene algo en contra del dinero. No. No. Y ojalá todos ustedes puedan hacer lo mejor que ustedes puedan. ¿Verdad? Pero si uno acepta el llamado, no es para eso. Yo tengo gran preocupación con este problema de la teología de la prosperidad. Jesús nunca hizo eso. Jesús no tenía una almohada donde recostar su cabeza. ¿Está bien? Solo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Todos hermanitos que tienen aviones privados, guardaespaldas, todo es de oro. No. La descripción del hombre de Dios que tenemos en la Biblia es una persona más sencilla y más simple. ¿Verdad que sí? Muy bien. A veces me preocupa eso porque no tenemos el buen juicio y discernimiento de nuestras iglesias. Me explico. Eso pasa aquí y pasa allá. Y pasa en todos los países de los cuales nosotros procedemos. Todo el mundo está montando en iglesia. Todo el mundo dice que tiene un llamado. Y todo el mundo está utilizando esto como un medio, ¿verdad? De ingreso. Pastor, ¿y cómo sabemos el que es y el que no es? Seguro. Seguro, ¿verdad? Eso requiere un buen ojo clínico suyo, se llama discernimiento en la Biblia, de que usted ponga las cosas en oración y no reaccione emocionalmente. ¿Verdad? Y no está en el sitio que tiene que estar, váyase a ese lugar. Mi esposo y yo somos así. Yo vamos a una iglesia, no hay orden, no hay procesos apropiados, la persona no entiende estas cosas, yo no me quedo ahí. Usted se queda a su propio riesgo. Si el pastor es el primero que no pone orden en la iglesia, allá usted. Yo tengo un llamado. Brinca, salta, desmayate, tira contra el piso, haz lo que tú quieras. Todo se hace decentemente y en orden. Punto. ¿Qué pastor es demasiado? No, no. Aquí dice que hay que hacerlo en orden. Y además nos piden que pongamos nuestra casa en orden. O sea, el que no esté de acuerdo con eso, yo personalmente le digo, Dios te bendiga. No hay que pelear. Pero si usted tiene un buen juicio espiritual, usted sabe que es un buen sitio por usted. Los hermanitos a veces llegan a nuestra iglesia y dicen, ¿a qué hora se haga el curso aquí? Yo le digo, ay, es que ya se acaba a las 3 de la tarde. No hay orden. El que hace las cosas como le dé la gana así, ¿está bien? Entonces, en otras áreas, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Usted me entendió? O sea, no estoy tratando de hablar de nada en particular, pero ese problema que existía en aquella época, existe hoy. Existe hoy. ¿Ve? O sea, pues si nosotros queremos ayudar a los hermanos que están por ahí diambulando, que no encuentran una buena iglesia, el problema es que les gusta, la gente son adictos a esto, ¿no? Para poder ser el tipo de... Eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta. Y son adictos porque les gusta la droga esa, ¿tú sabes? Les gusta que los maltraten. Aleluya. Muy bien, vamos a leer entonces del versículo 6 al 10 y discutir esa porción. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Déjame entretenerlo en el versículo 6, 7, 8. Contentamiento. ¿Qué significa eso? Conformidad. Que uno sea conforme. ¿Y con qué tenemos que estar conformes? Con lo que... Con sustento. Con sustento y abrigo. Eso es todo lo que usted necesita, dice el apóstol Pablo. Necesita nada más. ¿Qué usted cree de eso? Claro, en la época del apóstol no había encargo. Bueno, que es algo necesario para nosotros, ¿verdad que sí? Si no, no podemos trabajar. No podemos ir a los hijos a la escuela, al colegio. So, yo me imagino que el apóstol Pablo en nuestra época se atacaría. Que tú necesitas eso, ¿y cuánto cuesta? Veinte mil pesos. Imagínate. Sustento y abrigo. Y es, una de las cosas bien grandes que hay en el Nuevo Testamento, Jesús le enseña, Pablo le enseña, es que evites la codicia. Desear más. Que no te afanes con las cosas materiales. Y que lo único que tú necesitas en estos momentos es lo que Dios te ha dado. Y si Dios te va a añadir, Él te va a añadir. ¿Recuerda cuando Jesús dice, por más que tú te afanes, no vas a añadir un codo a tu estatura? Nada. Yo quiero explicar esto bien claro. Hay dos reglas para el ser humano. Una para la gente del mundo y otra para nosotros los cristianos. La regla del mundo es, salves el que puedas. Si tú necesitas algo, pásale por encima y quítaselo. Es la jungla. El más fuerte sobrevive. ¿Verdad que sí? Eso de afuera es así. Acá el apóstol Pablo dice, Espera en el Señor. Él es el que te va a proveer las cosas. Dios es nuestro proveedor. Y si Dios te quiere llevar allí, te va a llevar allí. Y si Dios te quiere enaltecer, Él te va a enaltecer. Pero no lo busques tú, dice la Escritura. No lo busques tú. No le pases por encima a nadie, porque eso desagrada al Señor. Y así como te trepaste, Él te tumba. Jehová Dios y Jehová quito. O sea, el nombre del Señor glorificado. Esas son reglas distintas. Pero lamentablemente en la iglesia y en la comunidad cristiana, hay gente que se comporta como la gente del mundo. Y quieren escalar en el hidrato de la iglesia. Y treparse ellos. Y ser importantes. Y decidir las cosas. Y son mundanos. Ellos no lo saben. Pero son mundanos. No están en Cristo. Entonces, eso es un problema para nosotros. Porque si dejamos que esa gente domine nuestra iglesia, nos llevan a una mentalidad mundana. Nosotros tenemos que echar eso para atrás y decir, en Cristo no nos comportamos de esta manera. Hay otra mentalidad aquí en el Señor. Eso sí, nosotros queremos que usted se faje, trabaje, estudie, se mejore, haga todo. Pero al final, ¿dónde tú vas a terminar? El Señor lo decide. Porque tú puedes tener todos los requisitos y todas las cualificaciones que tú quieras si Dios no te abre la puerta. No te evitas que no vuelva. Hay gente frustrada, llorando. Yo quiero esto, yo he luchado tanto. Dios dijo que no, Él no. Y hay gente que da cosas contra el aguión. Yo conozco una persona, en una iglesia en Puerto Rico, ella por muchos años fue parte de la directiva de esa iglesia. Bueno, pues, este año pasado, ella no fue elegida una de las candidatas o de la directiva. y, como decimos nosotros, se enchismó y se fue de la iglesia. Ya. Entonces, la actitud del cristiano es ser conforme. Señor, si este año tú no quieres que yo trabaje en ese ministerio, no hay problema. Entonces, tú se lo hizo. Cuando tú me llames, estoy lista. Pero cuando la gente está en el yo y está en esa actitud de que hay que ser prominente, sálgase del medio. Sálgase del medio. ¿Verdad? So, el proceso de venir del mundo, convertirnos en ser cristianos y adoptar una actitud, una personalidad cristiana, es un proceso que toma tiempo. Y a veces nos creemos que nuestros líderes son así. Y no lo son. Y esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Pero nos pasa a nosotros. ¿Verdad? So, no todo el mundo que escaló. Por eso Jesús nos dice, no todo el mundo que me llame el Señor me entraba. Me entraba. ¿Verdad? Y Él es fuerte porque Él dice, apartados de mí, hacedores, ¿y qué? ¿Verdad? Solamente el Señor sabe el que es. Y lo que son. Y las cosas que nos dicen que somos un remanente. No es todo el mundo. ¿Verdad? So, nosotros tenemos que esmerarnos y esforzarnos en crecer espiritualmente y adquirir una perspectiva en Cristo. ¿Verdad? Y de eso es que Pablo le está hablando a Timoteo. Recuerden que le escribí a Timoteo. Y este muchacho, como pastor joven, tiene que aprender eso. Y así es que uno tiene que aprender a distinguir los hermanos, diseñar entre los líderes. Porque si tú no aprendes esto y no sabes escoger tu gente, vas a tener problemas. Si tú trepas a los otros, estás en problemas. Serio. ¿Está bien? Y yo creo que, pastor, que hoy en día el dinero es que, ¿verdad? Es que a veces ponemos es la nuestra batalla, por decirlo así. Sí. Porque yo conozco líderes de iglesia que le dicen, mira, tú puedes, tú eres un buen candidato, vas a hacer el tema de mi interés. Y lo primero que dicen es, ¿y cuánto vas a hacer mi salario? Ya. Y no es pastor. Porque solamente va a ser líder de Uribe, o algo así, ¿sabes? Y mi salario, ¿y cuánto vas a hacer? ¿sabes? Hoy en día, yo creo que es uno yo creo que es el primer problema que tenemos nosotros vivimos, porque hasta a veces en el trabajo que tenemos, tenemos buen trabajo, ¿sabes? Una comunidad, una comunidad fácil. Y este, y, pues, el salario a lo mejor no es mucho, pero te da para lo que tú estás viviendo, tú estás teniendo tu familia, su vez es una, su vez, no, mira que en el otro lado están pagando más. Porque por el dinero, si aquí estás bien, ¿sabes? Como era todo, yo digo que hoy en día va a ser el dinero. Sí. El primer problema. Mi esposa y yo levantamos una obra en Tennessee, en Nashville, y uno de los grandes problemas que teníamos, la iglesia era de gran mayoría, gente indocumentada, ilegal, y ellos están tratando de sobrevivir. Y ese problema que dice Víctor era bien lamentable, porque allá en el otro pueblo te daban un aumento de una peseta, 25 centavos, se iban. Eso para ellos era mucho. Y se iban. Sin ninguna consideración, si esa era la voluntad de Dios. Sin ponderar ello, sin tomar un tiempito para pensar si Dios me trajo aquí. ¿Está bien? Yo no me muevo hasta que Dios no me diga vete a otro sitio. Esa mentalidad no existía. Entonces, por 25 centavos la gente se rodaba. Y entonces, a nosotros nos causaba mucha tristeza. Porque todavía Cristo no había sido formado en ellos. Ellos no están viendo su vida desde una perspectiva en Cristo. Y cuando usted no está así, usted va a terminar mal, porque va a tomar malas decisiones. Porque apartado de mí, nada puedes hacer. Por eso hay que ser conforme y tener contentamiento. Si Dios me puso aquí y tú tienes lujo y mansiones y cosas, gózate. Yo estoy bien, porque yo estoy donde Dios me puso. Yo no necesito nada más en este momento. Eso es tan difícil lograrlo porque en nuestra cultura y nuestra sociedad nos lleva a la competencia. Nos comparamos unos con otros y ver quién tiene más. y en realidad lo que usted tiene se lo dio el Señor. Sea que te dio mucho o sea que te dio poco, tranquilo. ¿Está bien? Porque a veces el que tiene mucho lo tiene todo. O le sobra a mí. O le sobra a mí. ¿Está bien? Mi esposa y yo hemos pasado etapas donde lo hemos perdido todo. Todo. Yo he pasado etapas donde estaba completamente desempleado. ¿Qué usted hace? Dale la gloria al Señor. Si Él te va a llevar por ahí y por ahí es que Él te va a enseñar algo. Y nunca nos ha faltado nada. Procesos dolorosos. Procesos que desgarran a uno. ¿Está bien? Pero uno aprende a tener contentamiento en todo. En lo mucho o en lo poco. Para usted llegar ahí tiene que pasar por esa etapa. Porque usted se cree con un bravo porque está bien. Usted ve a esa gente que tiene mucho dinero. Ah, gracias a Dios que me ha bendecido. Y cuando Dios te lo quita todo lo vas a lavar. Ahí es que se bendecen. Y usted escucha a la gente maldiciendo al Señor. Ahí es que viene la prueba. Ahí es que está la prueba. Ahí es donde verdaderamente se puede probar si tenía fe y es buen cristiano. Ahí es que la gente se va a la iglesia y se dice esto no sirve. Yo lo pruebo y no funciona. Esto es como la mujer que le dice ha hecho maldicio y muere. No. No, 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 no. Está bien. Aunque esté pelado aunque no tenga nada yo lo voy a lavar. En las buenas y en las malas. Eso es como los votos matrimoniales. ¿Verdad? Sea más rico o sea más pobre. ¿De ahí es que sabe eso? La gente no lo entiende. Entonces cuando estamos bien estamos casados pero el día que no tengamos lo que queremos me tengo que divorciar ¿sabes? Esto no está funcionando. Hay gente que dice yo me divorcio por el dinero porque no funcionó la economía. Ya. Yo el otro día vi un título de era como una novela hasta que el dinero no se pasa. ¿Verdad? ¿Verdad? So, nuestra filialidad del Señor va más allá de nuestra condición material. ¿Verdad? Llegar ahí requiere mucha fortaleza mucha madura espiritual. Yo creo que nosotros cristianos a veces no sabemos o no aprendemos cómo depender del Señor. O sea, es que son casos que se nos dan y a veces uno nos dice no, no requiere eso que yo se da pero yo soy la excusa yo soy humano y tengo que buscar el dinero. Y una vez contando encima yo estuve como ¿cuánto? Como seis meses que lo que yo cobraba yo voy a mis cheques nada más en la computadora sobré tanto pero ¿qué tenía yo? Ahora yo decía Señor ¿qué está pasando? Estoy haciendo algo mal. ¿Qué pasa? Me estaba dando un background yo ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Sí Esto antes no me hubiese o sea no me pasaba lo único que le puedo decir que aprendí ahí aprendí más a depender del Señor o sea es decir me la pilla seguro de lo mismo a ir como lo hice y debo por aquí y debo por ahí y decía ¿cuándo voy a pagar esto? pero lo bueno era siempre aparecía ¡pum! última hora aparecía el dinero nunca faltó dinero en casa y yo decía ¿qué? y yo sé que tengo que depender más de ti y fue una clase que me dio sinceramente fue una clase como yo depender de Él cada día a veces el Señor no tiene que ir al desierto para aprender esas cosas ¿sabes? y si usted no va al desierto usted no sale en la llenura del Espíritu Santo créame porque ahí es que usted aprende a depender del Señor 100% porque no tienes más nada ¿en qué recaer? no te puede recostar de más nada más que las piedras que hay allí y aquel le dijo al Señor convierte las piedras en paz no, no, no está bien yo estoy bien con mis piedras yo estoy bien si el Señor quiere que caiga el pan del cielo el pan del cielo cae yo espero en Él y ese es el proceso ¿no? nada ustedes y yo tenemos que entender algo todos los que llegan nuevos a Cristo tienen que pasar por ese proceso y créanme ellos se creen a los tres meses que son evangelistas internacionales y si recibieron la llenura del Espíritu Santo olvídalo ¿está bien? el pastor me tiene aguantado yo tengo que irme a predicar porque si si gente está ahí porque te falta dice la prima la algo camino te falta hay que sentarse ahí tranquilo por buen rato porque tú no sabes lo que te va a quedar encima recuerdan que les dije que hay dos tipos de reglas para los de afuera y los de adentro el que está afuera le pasó un camión por encima a la gente allá afuera en el mundo y no le pasa nada por eso usted ve que asaltan venden drogas y se hacen ricos y se te ríen en la cara cristianos tontos nosotros intentamos hacer algo como eso y el Señor nos trae a juicio nos disciplina usted y yo tenemos otras reglas nosotros usted y yo no podemos ni mentir pero la gente del mundo miente todos los días descaradamente los corruptos están encima del gobierno mintiendo abusando pero están en el mundo quien usted cree que rige en el mundo el otro el que viste de negro ahí la regla de la jungla es la de él y él premia lo suyo mientras más malo usted sea más usted sube aquí no el juicio de Dios empieza por la casa de Dios no se compare con la gente de afuera porque son dos cosas completamente distintas pero el vecino mío vende droga y mire para allá todo lo bien que él está me voy a poner yo vende droga también y se te ocurre porque tú no sabes lo que te va a hacer está bien y esa es la la tentación que nosotros tenemos pero si tenemos contentamiento en él se nos quita eso está bien porque la actitud debe ser bueno si el Señor quiere que yo tenga eso de alguna manera lo vamos a alcanzar y mientras usted persevera en las camiones del Señor él te lleva hasta donde tú tienes que ir hasta donde tú tienes que ir y si al otro lo llevo allá abajo y a ti llegaste hasta aquí ya te conforme con eso porque él sabe que si cruzas esa línea para allá te vas a buscar un problema te vas a buscar un problema la manera que nosotros vivimos la vida en Cristo tan tan y tan distinto miren lo que él va a decir de este asunto nueve porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción perdición y perdición esto te voy a llamar mal sitio ¿verdad que sí? muy bien miren este próximo versículo que todos lo sabemos de memoria porque raíz de todos los males ¿qué? el amor al dinero el cual condiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchas veces el amor al dinero esto lo están diciendo hace dos mil años y todavía vemos esta situación hoy en día los predicadores quieren decir que son gente de éxito yo tengo un gran problema con ese tipo de predicadores suena bonito pero eso es del mundo Jesús no nos llamó a tener éxito porque si él te pide es que tú seas un vencedor pero éxito en el mundo éxito en cosas materiales éxito en la fama en la populación no Jesús nunca nos llamó a eso ¿está bien? y esos predicadores en el televisor con todas esas ollas y gelos que se quiten todo eso se tienen que despojar esos gente son unos engañadores Cristo no tenía una almohada donde recostar su cabeza él no estaba buscando éxito en este mundo él vino a ser la voluntad de su padre él vino a ser obediente eso no comparemos una cosa y la otra porque el éxito es del mundo el servicio la obediencia el sometimiento es de Cristo claro en ese servicio al Señor en esa entrega a ti no te va a faltar nada eso es lo que él te dice tú no tienes que preocuparte no te afanes mira las flores del campo no le falta nada quédate tranquilo yo te voy a dar lo que tú necesitas no te llenes de ansiedad ¿está bien? eso eso es un cambio tan profundo y tan radical para nosotros los cristianos y decirlo es fácil como decimos allá es decir con la boca es un amén y si tú lo dices y tú dices ah yo creo en eso ya el Señor te va a decir vamos a aprobarte porque Dios el Señor lo que quiere son obreros aprobados y tu fe va a ser probada por el fuego ¿ah sí? ¿tú me quieres servir a mí? ¿ah me quieres vamos a ver? ¿está bien? y tú vas a estar en una situación bien bien complicada y vamos a ver quién es quién en esto tú no puedes salir cogiendo tienes que permanecer en Él permanecer en Cristo mucha gente dice ¿por qué estas cosas me están pasando a mí? acá al rato me dicen pastor es que tú en el iglesia tengo problemas ¿por qué será? porque hay un Dios que es el alfarero de tu vida y de la mía y si hemos dicho Señor endereza mi vida te va a enderezar a la buena o a la mala y a veces eso toma tiempo hija palo y palo y palo y palo ¿está bien? como cuando usted tiene y choca su carro hay que enderezarlo eso duele a veces hay que desplomar lo que usted montó para que el Señor convience a reconstruir su vida como Él quiere y la gente no quiere eso porque tiene muchas cosas valiosas pero el amor al dinero es la raíz de todos estos malos usted tiene que desprenderse esto es tuyo Señor si esto no es mí llévate lo que tú quieras porque yo sé que lo que tú me vas a dar a mí estoy confiado en eso no se asuste cuando usted empieza a perder las cosas no se asuste cuando el Señor le empieza a quitar las cosas no se asuste ¿qué dice el apóstol Pablo? alábalo gloríficalo en todo tiempo en medio de la prueba en medio de la tribulación alábalo porque él aprendió aprendí a Pablo le dieron mucho palo ¿verdad que sí? mucho palo pero lo aprendió y ese proceso lo tenemos nosotros cuando nosotros miramos en esas otras iglesias y en esos otros ministerios que tienen éxito que tienen este que tienen lo otro yo yo me siento en esa iglesia y yo los escucho se están enalteciendo pues ellos son mejores que los otros ¿está bien? y tienen más y este y el otro los ojos al pillo porque el Señor no nos llamó a eso el Señor no nos llamó a eso venimos a enaltecer el nombre de Jesús échale toda la gloria a Él pero si la persona se está enalteciendo tenemos problemas tenemos problemas ¿está bien? comentario pregunta ¿lo tenemos? pues ve usted ¿cómo se dice? yo no me voy a preguntar sí para este tiempo no sé si en Pedro que dice que todo lo que se convertía a la iglesia antigua y todo lo que se congregaba aquel que era rico aquel que tenía vendía todo y lo llevaba todo a los y entonces aquí cuando llamamos a Pablo ¿será por el sitio o sería que aquellos eran rubios y estos eran gentiles ¿por qué se cambió? sí no, no, no no es que se cambió es que para Pentecostés es una situación muy particular vamos a explicar eso en el libro de los hechos es lo que está hablando ahorita sucede que cuando viene la fiesta de la Pascua van millones de personas a Jerusalén y Jesús decidió descender a Jerusalén muere lo crucifican resucita y entonces viene Pentecostés ¿no? y por eso es que los predicadores tuvieron los apóstoles tuvieron la oportunidad de predicarle a miles y se convertían miles de cantazos pero es que habían millones y millones de personas en Jerusalén en esa época venían gente de todo el mundo a Jerusalén ¿no? ¿qué pasa? se convierte toda esa gente y ahora nace la iglesia y esa iglesia es enorme tiene miles y miles y miles y miles y no se quieren ir Víctor de allí porque ellos están convencidos que Cristo viene que la venida del Señor la segunda venida del Señor es inminente entonces se quedan todos ahí esperando el rapto y todas estas cosas es como cuando hoy en día los profetas dicen vayanse allá al monte y lleven comida porque Cristo viene y se mueren de hambre y ajida eso fue lo que pasó aquí solo que no fue que alguien se metió para el ajido a la cordillera solito estamos hablando de miles y miles de personas en Jerusalén y ahora hay crisis crisis económica profunda porque no tienen trabajo las viudas tienen hambre solo la solución de los apóstoles es el que tenga algo compártalo pero ese tipo de cosas de vender sus terrenos sus casas traerlo a los pies de los apóstoles distribuirlo era para resolver una crisis en ese momento una vez pasa esa crisis y la crisis se resolvió diciéndole regresen a sus países vencen a trabajar Cristo no viene en una semana ¿está bien? no podemos estar así ociosos pero eso tomó tiempo eso tomó tiempo y una de las maneras que Dios se echó a todo el mundo a caminar fue con persecución se acuerdan que se fueron para Antioquía y otros sitios el evangelio se difundió por todos lados pero es que se vieron forzados a irse a Jerusalén Pablo aquí nos está enseñando que en nuestra iglesia hay gente pudiente hay gente rica las hay es lo que está tratando de corregir las actitudes las mentalidades sus corazones y había gente pudiente Nicodemo era un hombre poderoso influyente y se convirtió o sea no es como que eso no existe en aquella época ¿está bien? pero el asunto de la entrega de las propiedades y esas cosas lo que pasa es que Nadia y Zafira se metieron en un problema porque mintieron volvemos a lo mismo si usted está acá adentro hay otra regla hay otra regla que no aplica ¿está bien? ya pero eso eso es lo que pasó ahí eso es lo que pasó ahí muy bien vamos entonces al versículo 11 matuvo hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre mantente en Cristo ¿no? pelea la buena batalla de la fe hecha a mano de la vida eterna a la palabra a ti mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos ahora que ustedes han escuchado el contexto ¿qué significa la frase? pelea la buena batalla de la fe ¿qué es lo que Timoteo tiene que sobrevivir aquí? acá vamos a hablar a raíz de todos los males es el materialismo rampante ¿verdad? tú tienes que retener tu fe tú no puedes comprometer eso tú tienes que estar bien seguro o bien segura a quien tú le perteneces y donde tú estás parado tú estás ubicado aquí en el reino de Dios tú no puedes operar como aquella gente tú tienes que conocer las reglas del espíritu porque en el reino de Dios las normas y las reglas son otras pero allá afuera las reglas son otras y él dice no cedas eso tienes que pelear con eso y reten tu fe nosotros muchas veces nos vemos tentados ¿verdad? nos llega un email que nos dice hazte rico en una semana ¡fum! y por ahí nos mandamos ¿pues? ¿o vuelvo un peso para nosotros? y en nuestra desesperación lo intentamos a ver si la pegamos porque la estoy pasando bien difícil pero si el Señor te llevó al desierto y lo que te dio fue una caja de piedra tú puedes jugar toda la lotería que tú quieras que lo único que te vas a ganar es de otra caja de piedra acá en el Señor las reglas son otras son otras ¿está bien? hay que esperar en él hay que esperar en él yo sé que esto no causa alegría pero tengo que decir porque la gente dice yo camino a mi país a pasarnos bien y a serme rico en Estados Unidos y mira donde estoy si tú dices que eres cristiano es mejor que tú sepa donde tú estás ¿está bien? porque uno no viene a la iglesia a ser ser rico eso no va a ocurrir no en Cristo y por eso hay gente que no viene a la iglesia que queden allá allá quiero decirle a los nuevos que vienen a pelear la buena batalla seguro y eso es lo que ha dicho seguro seguro y vienen de nuestros países con esta misma mentalidad ¿está bien? vienen a mí yo creo que usted puede llegar a Estados Unidos y prosperar y hacerlo bien ¿cómo? en Cristo sirviendo al Señor sí porque también hay el otro extremo la gente que no quiere hacer nada que no tiene espíritu de progreso que se conforma con los mínimos teniendo la capacidad de hacer otras cosas prefieren vivir del gobierno y otras cosas que no tampoco es de cristianos y eso también es del mundo porque ¿qué dice la Biblia? a trabajar aplícate no seas ocioso eso es lo que está aquí I'm sorry hay gente que vive del mantengo y son listos hay gente que sabe cómo manipular el gobierno y ganan más que nosotros eso es magnífico pero eso no es en el Cristo eso no es en el Señor porque nosotros creemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor mi confianza no está puesta en el gobierno ni en el Estado mi confianza está puesta en el Señor y si yo hago lo que Él me pide no me va a faltar nada no me va a faltar nada si ustedes ven que hay un problema con los de arriba interesante ¿verdad? interesante muy bien no estoy diciendo que no le pongamos atención a los pobres eso no es lo que estoy diciendo ¿está bien? esto es como las viudas si son viudas de verdad hay que ayudarlas si son pobres de verdad está bien pero bueno si son unos listos son unos listos eso es todo lo que es eso es todo lo que es ¿ven? versículo 13 te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que Dios testimone de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo ¿hasta cuándo hay que seguir peleando esta batalla? hasta que Cristo venga anoten el cambio la transición tan profunda que hay en estas palabras cuando Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses ellos creían que el rapto ya llegó ¿te acuerdan? y les tienen que explicar no lo vayan a pensar ustedes porque no llegará sino que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado ¿verdad? aquí están diciendo ni remedio hermano como no sabemos ¿cuándo Cristo va a venir? a perderse los pantalones y peleen la buena batalla de la fe estamos en el mundo pero no somos del mundo acuérdate de mantenerte este lado de la valla no vayas para allá y enséñale Timoteo a todas tus ovejas que se tienen que mantener en él en Cristo no puede tener el cristiano mundado muy bien 15 hablando de la venida del Señor la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores o sea en ese momento es que se va a ver abiertamente quien es el Señor ahora mismo la gente se mofa ¿verdad que si? ah cristiano loco el Cristo viene ok pero que tu vas a hacer cuando todo ojo le verás llorar y fluir de dientes ¿me entiendes? ¿qué tu vas a hacer ahora? los cristianos no vos tenías razón ok 16 al único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio de San Quinterno amén el domingo yo predicaba del capítulo 21 Apocalipsis que Dios va a morar con nosotros y lo que eso significa es que lo vamos a poder ver vamos a morar con Dios Dios va a morar con nosotros como en Génesis al principio caminaba Adán y era que Dios caminaba con ellos una pregunta pastor vamos a estar Dios Padre y Jesús Hijo o Dios y no Jesús eso es una buena pregunta porque se habla de Dios Padre pero Dios se hizo carne para ser el Hijo pero entonces cuando estemos si en la metatología yo soy trinitario yo creo en el Padre y el Espíritu Santo en esta era en esta época en esta dispensación si lo quiero poner así Dios ha manifestado de esa manera pero la misma vez creemos que estos tres son uno cuando llegue ese momento deben ser uno pero yo no te puedo decir hasta que llegue ese momento uno va a ser eso y porque por ejemplo lo que yo yo tengo en mi mente y de lo que he podido entender dicen que Jesús va a ser tu abogado cuando sea el juicio él es el que va a estar ahí este como que sí pero papito ya hizo esto ya hizo lo otro o sea es defendiendo ¿no te acuerdas de ella que yo encomendí tu la metra? sí sí y era cristiana pero que entonces a la misma vez veo que como está la trinidad pero Dios Dios es todo ¿sabes? es uno sí es el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo y el dilema es este y lo dice aquí y lo hemos leído 20 veces en la Escritura a Dios nadie jamás lo ha visto no tenemos una foto no tenemos un video yo no te puedo contestar porque yo no lo he visto pero lo que dice aquí es que lo vamos a ver es una pregunta sí usted mencionó en el culto pasado que cuando uno tú sabes uno muere uno va al cielo y eso pero no entendí porque usted mencionó que Dios viene y que él va se va a llevar a su gente y va a resucitar a los muertos entonces todavía estoy confundida sobre eso porque él todavía no ha llegado ahora entonces las personas que mueren como creaban al cielo o cuando él llega se va a llevar toda esa gente para otro lugar no ok vamos a verlo por etapas por partes ahora cuando la gente cristiana muere en su espíritu va a morar con el Señor vamos a la presencia del Señor pero cuando él regrese la segunda venida tiene como dos etapas la primera es lo que llamamos el arrebatamiento que es cuando Jesús viene y levanta a los cristianos que estamos vivos si Cristo viene hoy nos vamos con el chum con levantar y entonces los que se murieron mira que interesante porque dice que los muertos van a resucitar primero los que murieron el Señor les devuelve su cuerpo y su espíritu va dentro del cuerpo y los transforma y nos transforma a ti y a mí lo vamos a hacer como los ángeles dice la Biblia y después que ocurra ese arrebatamiento que él saca a los cristianos saca a su iglesia él desciende ¿para qué? porque hay una gente dice la Biblia que está tratando de controlar este planeta este mundo y él viene a luchar contra el mal contra las fuerzas de las tinieblas contra el pecado y a destruir eso porque su intención es crear un mundo nuevo cielos nuevos tierra nueva ¿está bien? y rehacer todas las cosas ponerlas bien como se supone que fueran al principio eso a eso que yo me explico claro es un proceso y son diferentes etapas si no tenemos eso bien claro nos pasa ¿cómo va? ¿dónde va esto? ¿dónde va lo otro? ¿dónde va lo otro? te lo contesté bien sencillo pero es una historia bastante larga ¿claro? pero eso es eso es no sé si te ayudo la contestación es que ella tenía la duda de que cuando uno muere si no va directo al cielo o queda como en un limbo o en una espera pues hay gente que habla del limbo pero nosotros no nosotros creemos que vamos directo al cielo a morir con el Señor ¿dónde? los que morimos en Cristo los que morimos en Cristo ¿dónde? aunque hay gente que está en el limbo no, tío en vida en vida imagínate ok versículos 17 y 18 y 19 mira lo que dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos y pongan la esperanza en la riqueza las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ¿ustedes se acuerdan que esto pasaba en la iglesia de los corintios? ¿se acuerdan a los abusos de la cena? los pudientes que tenían más dinero se adelantaban montaban sus mesitas traían toda su comida se adelantaban no compartían con nadie se emborrachaban con el vino que traían y lo de ellos era dar el show de que ellos tenían una mesa amplia con mucha comida y los pobres infelices allá no tienen nada ese es el problema de ellos pues en el contexto de los corintios se toma la cena indignamente porque tú no desprecias a tu hermano tú comparte por eso Pablo le decía ustedes no se me vienen a morrecer la iglesia aquí quieren tomar vencen a sus casas aquí no ese es así y no se acabó so número uno hay gente apudiente hay gente adineada en la iglesia pero lo que tienen que aprender es cómo comportarse cristianamente y no pueden como hacen en el mundo como tienen más dinero la pompa sale el show yo soy importante y tú no claro porque así es que no se hace sentir la gente que tiene mucho dinero no se hace sentir que eres tú yo tengo más cosas que tú y se enseña Timoteo enseña a esa gente que eso no funciona aquí ¿está bien? entonces es un proceso que hay que enseñar a la gente un poquito más humildad eso es bien difícil especialmente cuando te llegan esos políticos que son poderosos las cantantes que son famosas en las novelas y toda esa gente se te mete en tu iglesia que están acostumbrados a que los traten con cierta cosa esos están esperando que el pastor los trate así y que la iglesia los trate así pero aquí lo que pasa es que tú te tienes que quitar los zapatos y tú vas a entrar descalzo ante la presencia del Señor o eso se queda allá afuera quien tú eres en el mundo se queda allá afuera y aquí nosotros lo damos que mi hermano y mi hermana y en Cristo somos todos iguales eso es un proceso difícil hay iglesias que han podido superar eso hay iglesias que no hay iglesias que no hay iglesias que todavía unos son más altos que los otros eso es un problema bien serio eso es un problema bien serio esto es lo que está haciendo Pablo Contín me va enseñándoles que tienen que enfrentar esa situación mira como se tienen que comportar versículo 18 que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida cuando dice echen mano de la vida eterna ¿a qué se refiere? los ricos tienen que echarle mano a la vida eterna que dejen la cosa esa y se conviertan y sean cristianos ya está no pierden más el tiempo fundamentalmente si lo tengo que decir de otra manera no nos podemos quedar igualitos como llegamos seas rico o seas pobre no te puedes quedar como llegaste aquí tienes que aprender a ser un buen mayor tono que aprenda a compartir para que tenga buenos dividiéndose en eternidad exactamente porque tú me di la mía en seguir a Cristo seguirlo donde él te lleve echa mano de la vida eterna nadie que pone sus manos sobre la rada es digno de mí tú sigue por ahí para abajo sigue por ahí para abajo está bien eso está asunto perseverar perseverar al Señor y en su tiempo te da fruto porque nuestro trabajo no es en vano y Dios te va a dar y te va a suplir todo lo que tú necesites es otra mentalidad es otra manera de ver las cosas una dinámica diferente el siglo 20 y 21 oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia anda echabó la cosa la falsa llamada ciencia ¿quién no cree en la ciencia aquí? desde el principio la iglesia cristiana se enfrentaba a los filósofos griegos los científicos de la época y esa gente era los eruditos los griegos eran tan eran tan eminencia en su razonamiento en su forma de pensar en su lógica gente como Platón Sócrates Aristóteles todavía los estudiamos nosotros si usted va a la universidad usted tiene que estudiar eso hay escuela platónica escuela de Aristóteles ¿no? hasta el día de hoy después de miles de años imagínense en aquella época ¿está bien? entonces el apóstol dice ¿qué ciencia le hiciese? ¿está bien? hoy en día la ciencia es una religión una religión que es un rival del evangelio de Cristo porque cuando la gente de afuera te dice a ti no, yo tengo una mente científica yo todo esto lo estudio lo analizo lo reanalizo y esto de la religión no, no, no ¿está bien? usted no va a encontrar muchos científicos religiosos ¿saben? y este es el problema que él tiene porque los griegos los filosofos griegos decían que Dios no se podía encarnar nada porque según el concepto filosófico griego un Dios perfecto no se puede hacer imperfecto era incompatible no era lógico no era racional todavía la gente hoy en día está tratando de entender a Dios racionalmente con la ciencia vamos a escuchar el argumento de Pablo yo le voy a dar unas ilustraciones mías de nuestra época porque yo tampoco le doy mucho peso yo estudio ciencia pero no le puedo dar mucho peso a esto la ciencia es pura teoría es pura especulación cuando usted fue a estudiar en la escuela ¿cuántas teorías usted se tuvo que aprender? la teoría de esta la teoría de esta y todas esas teorías ¿qué pasa? con el tiempo son superadas por unas nuevas teorías antes creíamos así ya no creemos en eso un ejemplo un ejemplo bien sencillo antes de tomarse tres vasos de leche era bueno no te atrevas tomarte tres vasos de leche eso te hace daño ¿quién cambió las reglas? bueno los científicos de antes decían eso pero ahora las nuevas autoridades las nuevas investigaciones han determinado que eso no es bueno cuando usted ha puesto su confianza en la ciencia usted sigue esa gente como si fueran tu gurú usted los obedece usted se somete ¿y cuántos vasos le eches de leche una copita así? ok si la dieta es mucho que si yo traigo las dietas si mi esposa sabe de esas cosas pero ustedes han oído las expresiones que nosotros usamos a veces antes todas las cosas eran buenas eran todas son malas hasta tomar agua te hace daño y uno dice ¿y qué voy a comer? todo está mal lo que los científicos decían antes que era bueno ahora es malo ¿qué clase de ciencia es esta? porque la ciencia tiene que ser consistente la ciencia se tiene que verificar a sí misma pero esta ciencia que nos dan a nosotros cambia y cambia todos los días ¿está bien? y lo que tú estudiaste hace 5 años ya no sirve ya no sirve usted tiene que mantener encima de las cosas porque hay teorías nuevas ¿tú sabes la diferencia con esto? Dios es alfa y omega era el mismo ayer hoy y siempre Él no cambia si tú quieres algo permanente donde no hay sombra de variación tú tienes que ampararte en Cristo Jesús o si tú quieres arena movidiza vete para la ciencia vete para la ciencia yo no estoy en contra de estudiar ni estoy en contra de aprenderme las cosas esas pero usted sepa algo Cristo es el Señor de todo hasta de los científicos porque esa gente no sabe nada Cristo es el conocimiento esa gente no sabe nada usted la escucha porque es una teoría una teoría es eso una especulación nosotros no creemos que el mundo empezó con una gran explosión se combinaron los gases y boom ahí está estabas tú allí cuando no es que no nos imaginamos que fue así que ciencia es esa que ciencia es esa ¿está bien? este es el debate que nosotros tenemos o tú crees en Cristo o tú le crees a ciencia por mí yo le creo a Cristo me es interesante la ciencia me es interesante y hay cosas útiles hay cosas que ayudan ¿está bien? necesitamos estudiar pero la Biblia dice examínalo todo retén lo bueno deséchalo malo y lo que yo sé es que la ciencia no es eterna Cristo es eterna ven la diferencia ok yo trate yo trate y dice 21 el apóstol en cuanto a la ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe ¿cuántos muchachos cristianos yo no he visto que se van a la universidad y se van de la iglesia? no porque yo aprendí mucho yo fui a estudiar ay mami si tú no sabes nada mi profesor me dijo ay bendito ¿quién es tu profesor? porque a mí me dijo Jesús que eso no es así y mi señor Jesús es sobre tu profesor pero los muchachos van y escuchan todas estas teorías y todas estas políticas y las industrinas y vienen para atrás que eso es increíble y yo he visto a gente decir me cambiaron el muchacho sí sí te lo cambiaron ¿está bien? algunos son enjastrados por eso esa es una etapa en la juventud de uno cuando tú maduras cuando tú vienes a Cristo esas cosas te las dejas atrás Pablo era así por eso es que él habla así Pablo es un hombre que estudió se las echaba tenía más títulos que todos nosotros y topo de clase ¿no? el número uno en su clase ese es Pablo y Pablo aprendió a tener todo eso por estiércol basura ¿está bien? no usted y yo estudiamos tenemos títulos bla 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 eso es lindo al final no cuenta más mucho porque nadie eso salva nadie eso salva ¿usted me entendió? y no estoy tratando de ese animal aquí a nadie de estudiar o trabajar lo que estoy diciendo es sobre esas cosas que está el Señor Jesús está el Señor Jesús son los argumentos de la gente contra nosotros es que nosotros somos gente fanática que no pensamos que no tenemos una mente científica ¿está bien? y nuestra respuesta debe ser estudiamos la ciencia pero mi confianza no está puesta en eso ¿eh? comentario pregunta ¿estamos bien? vamos para adelante vamos a estar puestos bien gracias